¿Estás bien? ¿Qué pasó? Ah, y después, claro, nos confundimos con los nudos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ya sé. Pero mira que está retorcida. ¿Para arriba? Sí, por derecho tiene que ser. Derecho como estás. ¿Ves? ¿Ves que está torcida? ¿Ves? 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 ¿No estabas más cerca? ¿No estabas más cerca? ¿No? ¿No? ¿Más? ¿Más? ¿Ahí? ¿Más? 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 ¿Más?